Lo que estamos haciendo acá en Estados Unidos como mexicanos en el exterior, pues ahí está nuestra queridísima colega periodístico responsal del periódico angelino La Opinión, Araceli Martínez, con su columna hoy aquí en Sin Censura. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez, les mando un saludo muy afectuoso desde Los Ángeles, California. Y esta es mi colaboración para Sin Censura de esta semana, que trata sobre el voto en el extranjero y el tema migrante en el último debate presidencial. Desde el sábado 18 de mayo por la tarde, los mexicanos que vivimos en el exterior y que decidimos participar en las elecciones presidenciales con un voto electrónico, comenzamos a recibir el aviso del INE notificándonos que ya podíamos votar. Yo lo hice el domingo 19 de mayo, por la mañana, y quiero decirles que esta vez no tengo queja del INE. Votar por mi candidata favorita a la presidencia de México y por mi candidata preferida para senadora por Sonora no me llevó ni dos minutos. Hasta me preocupé de haberlo hecho de una manera rápida y sin problemas. ¿Estará todo bien? Me preguntaba. No lo podía creer. En el 2018, más del 60% de los más de 100 mil votos desde el exterior le dieron el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este año va a ser interesante ver el rumbo que toma el voto migrante. ¿Respaldarán en el mismo porcentaje o más a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena? ¿O quiénes se inclinarán por la preanista Xochitl Galvez? ¿O el representante del movimiento naranja Jorge Álvarez Maynes, quien por cierto fue el único que no visitó Estados Unidos como candidato, precandidato, ni sostuvo reuniones con los grupos migrantes, quizá porque lo nombraron de última hora? Si solo midiéramos el arrastre de estos candidatos con base en el número de gente que acudió a verlos cuando visitaron Estados Unidos, nos atreveríamos a pronosticar que Sheinbaum se llevará de calle a Galvez. Como periodista en Los Ángeles, tuve la oportunidad de hacerle preguntas a ambas cuando vinieron a esta ciudad y de asistir a sus eventos. Bueno, a los de Galvez no, porque fueron a puerta cerrada, solo para sus seguidores. Pero no me costó trabajo decidir por quién votar. Voté por la candidata que pude percibir que está más preparada, que tiene más experiencia de gobierno, cuyos dichos concuerdan con sus hechos, que es seria, que no ha aprovechado su paso por el gobierno para hacer crecer sus empresas, utilizando su influencia, y que además de todo ha vivido en Estados Unidos y de alguna forma conoció la experiencia migrante. Y justo quiero decir que a muchos nos hubiera gustado ver propuestas más concretas por parte de los candidatos cuando hablaron de la migración en el último debate. Siento que los tres nos quedaron a deber concretamente a quienes vivimos en Estados Unidos. Ninguno se quiso comprometer con nosotros, y eso es inquietante, porque bastaba con echarle un ojo a las múltiples peticiones que han hecho los migrantes a lo largo de los últimos años para escoger algunas de las más importantes. Galvez habló de la tensión en los consulados de México, dijo que ha decaído durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se equivoca, el servicio que se ofrece en estas sedes diplomáticas siempre ha sido pobre. Llevo viviendo en California desde 2001, y he vivido en San Francisco, Sacramento y en Los Ángeles. Créanme, a lo largo de estos más de 20 años he escuchado las mismas quejas en los tres consulados más importantes de California, el Estado de Obrador. Y no es mucho lo que piden los migrantes, solo lo básico, un servicio más eficiente, que las citas puedan otorgarse más rápidamente y que los atiendan con amabilidad cuando van a solicitar un trámite. En resumidas cuentas, quieren menos burocracia. Si tan solo lográramos agilizar la atención a los paisanos, estaríamos de calle. Empecemos por ahí. Galvez dijo que demandará la regularización de los migrantes, visas de trabajo y más recursos para los consulados. La regularización la pueden pedir una y otra vez, pero este no es un asunto que dependa de México, sino del Congreso y el presidente de Estados Unidos, de la voluntad política de ellos. También ya tenemos un programa de visas de trabajo para los mexicanos. Habló de profesionalizar el servicio diplomático, la candidata priamista. Pero ya existe un sistema de carrera diplomática. El nombramiento de embajadores y cónsules por parte de los presidentes no es exclusivo del presidente López Obrador. Cada presidente en turno nombra una buena dosis de personajes a puestos diplomáticos. Desde luego que ha sido un error nombrar a algunos priistas, como la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como cónsul de México en Barcelona. Un error grave. Claudia, por su parte, continuará con la política iniciada por el presidente López Obrador de atacar las causas de la migración y de no sumisión ante los gobiernos de Estados Unidos. No será fácil para el próximo presidente de México lidiar con Trump si él gana las elecciones. Como todo parece indicar. Pero si el presidente López Obrador logró salir ileso de esa relación y que no le hiciera daño a México, seguramente que si Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta de México, como todas las encuestas lo indican, sabrá lidiar con ese toro bravo. Yo soy Agaceli Martínez. Hasta la próxima.